Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy la bióloga Yara y el día de hoy les quiero platicar sobre esta mariposa que nos nació en el mariposario. Científicamente es considerada como una aberración, ya que es una mariposa diferente. La especie es Ciproeta estelena es biplagiata, pero no presenta la coloración que normalmente tiene esta mariposa, sino que su coloración es diferente, como si fuera otra especie siendo la misma Ciproeta. Vean qué diferente es. Como les comenté, científicamente se le llama aberración, aunque es una mariposa realmente hermosa. Es rara, sí, es diferente, sí, pero no tiene nada de malo, simplemente nació así. Aquí tengo a las dos mariposas Ciproetas. Esta que tengo de este lado presenta la coloración normal, una coloración común en la mariposa Ciproeta, y de este lado tenemos a la mariposa que se considera como una aberración. ¿Pueden ustedes ver la diferencia en la coloración? Los dos son machos. Lo interesante sería, pues, ver y observar si esta mariposa que presenta la aberración, al aparearse, ¿cómo será su descendencia? ¿Será que nazca como una mariposa normal o nazca con la coloración diferente, como su padre? Vamos a estar observando y le vamos a dar seguimiento a esta investigación. Tienen el mismo tamaño prácticamente, solamente las coloraciones cambian. Como que la mariposa que presenta la aberración no tiene esos colores verdes o amarillos que caracterizan a su especie. Ahorita voy a intentar que la mariposa abra sus alas para que ustedes puedan ver la diferencia. ¿Pueden notarla? Esta es la mariposa que presenta la aberración, el cambio de color. Predomina más el color negro, ausencia del color verde. Y se le llama también mariposa malaquita, porque el color verde es como el mineral malaquita. Y esta aberración no tiene esas coloraciones. Mientras que la mariposa ciproeta común, la normal, la que no tiene ningún cambio de color, claramente se pueden ver los colores verdes de la malaquita que lo identifican. Este es algo padrísimo que estamos viviendo. Tenemos más de 14 años trabajando con mariposas y es primera vez que nos pasa esta situación. Así que estamos muy intrigados, queremos saber más, qué es lo que va a pasar. No influye la alimentación, no influye nada. Todo es genéticamente y es lo que queremos ver. Si esta deficiencia de color la va a heredar o la va a transmitir a su descendencia. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en este video. Síganos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube, Evenus Planet. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo video. Compartan este video con toda su familia, con sus amigos, que le den like, que nos dejen un comentario sobre esta especie y qué les pareció. A mí me parece muy interesante y muy asombroso. Nos vemos en el siguiente video y recuerden que entre todos podemos cuidar al planeta. Adiós. Gracias. 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 Gracias.